Parme también permite guardar los resultados de la búsqueda en carpetas que denomina colecciones. Para ello es necesario tener una cuenta en el área personal. Una vez que hayamos realizado nuestra búsqueda seleccionamos los resultados que queramos guardar y desde send to colección o colecciones clicamos en añadir a colecciones aquí tendremos dos opciones una crear una nueva colección o añadirlo a una colección existente lo vamos a añadir a una colección existente pero hay que elegir sus cursos a colegio y vamos a decir que en neoplas salvamos la búsqueda y ya tenemos la los resultados en nuestra carpeta como podéis comprobar neoplas y se han añadido los resultados desde aquí podremos modificar la búsqueda diseñar la configuración de visualización salvar y guardar en diferentes formatos seleccionarse la búsqueda si la colección es privada o pública pública te permite generar una url que te permitirá compartir en la página web en internet y en las redes sociales si volvemos y decidimos que queremos guardar esos cinco ítems en una nueva colección nos dice que nombremos esa carpeta salvamos y podemos comprobar también en edit your colección que la carpeta está creada con los cinco ítems igual pública o privada pública en función de nuestras necesidades o privadas si es para uso personal también desde mi área personal podría trabajar con estas también desde mi área personal podría trabajar con estas carpeta estas colecciones desde aquí me permite cambiar el nombre con la visualización pública o privada y guardar los cambios y guardar los cambios en editar exactamente igual que vimos antes pero desde mi área personal además de las carpetas personales que el usuario puede crear en su área personal que el usuario puede crear en su área personal carpetas o colecciones el sistema te da tres por defecto que no se pueden eliminar favorites mi bibliografía and other citation tanto tanto my bibliografía tanto amodervite y tio están relacionadas con las publicaciones del autor del investigador del investigador podrá recoger todas las referencias que el investigador tenga en Padme podrá recoger referencias de otros de otras bases de datos de otros recursos que tendría que introducir a mano. Y en Favorites, la carpeta, es una colección permanente con las referencias más relevantes. Si entramos en el área personal, Manager Collection, vemos que estas tres están identificadas como permanentes del sistema.